Marely, ¿por qué tú, en vez de estar organizando papeles aquí, no piensas un poquito en tu futuro? Tú podrías ascender muchísimo en la empresa. Claro está, si haces lo que yo te pido. Podrías obtener un poco más de dinero en tu suerdo, obtener un dinerito extra que yo pueda darte. Solo tienes que estar conmigo. Señor, yo pienso que usted está un poco equivocado. Mire, yo lo único que le puedo ofrecer es mi trabajo duro aquí en la empresa. Incluso podría trabajar horas extras, podría trabajar turnos dobles, pero solo eso. Y yo te estoy ofreciendo algo más. Tú no tienes que maltratar. Si yo estoy dispuesto a darte todo lo que tú quieras, solo tienes que aceptarlo. Así que, usa tu cabecita. Él es muy hermosa para estar organizando papeles. Solo tienes que compras. ¿Qué está pasando aquí? Mi amor. Señora. Le estoy preguntando, ¿qué está pasando aquí? Señora, le estábamos organizando una sorpresa. Sí, mi amor. Señora, disculpe que le arruiné la sorpresa, pero es que si no su mujer empezará a pensar mal. ¿Qué? Sí, mi amor. Mi amor, ¿te acordaste? Claro, ¿cómo me iba a olvidar, mi amor, de nuestro aniversario? Sí, el aniversario. Bueno, yo los voy a dejar solos. Con permiso. Ay, mi amor. Por favor, te amo. Por favor, me estábamos. Por favor, me estábamos. Por favor. Por favor. Moreyli, mi esposo te envía este trabajo, que sabes a qué correo enviarlo. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Una pregunta, Moreyli, ¿tienes novio? No, 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 señora, no tengo novio. Qué extraño a una joven tan hermosa como tú. Gracias. Bueno, Moreyli, te quería agradecer por todo lo que hiciste por mí. Porque si no lo sabías, te descubrí. ¿Cómo? ¿Qué? Que te descubrí preparando mi sorpresa con mi esposo para mi aniversario. Sí, sí. Asegúrate, cuando vaya a buscar un novio, que sea así de excelente como mi esposo. Un hombre que me trata como una princesa. Sí, sí, se nota que la trata muy bien. Él es muy adorable. Me quiere muchísimo y me trata tan bien. Bueno, ya tú viste la muestra. Sí. Bueno, Moreyli, pues me retiro. Tengo una reunión con los proveedores. Con permiso. Está bien, propio. Moreyli. ¿Y mi señora? ¿Se fue ya? Sí, señor. Yo se fue. Qué bueno. Porque no soportaba su presencia aquí. Moreyli, quiero agradecerte por lo que hiciste hace rato ahí fuera. De verdad me salvaste la vida. Pensé que ella se iba a dar cuenta. Y tú sabes lo que significa eso si ella se da cuenta de lo que está pasando aquí. No es nada más, señor. De verdad que sí, te lo agradezco. Otra cosita. ¿Tú crees que podrías hacerme un favor? ¿Cuál? Mira, como ya estás involucrada en esto, ¿tú crees que podrías hacerme una reservación, en un restaurante, que no sea muy caro, pero tampoco se vea muy barato, para yo llevar a mi mujer a cenar esta noche? Y de paso, si podrías llamar a una floristería para que me preparen un ramo de flores, sería estupendo. ¿Crees que puedes hacerlo? Lista. Sí, está bien. Yo me encargo. Bueno, qué bueno. Y otra cosa. ¿Pensaste en la propuesta que te hice? Realmente no he pensado en eso, señor. Moreyli, piénsalo. Aunque prácticamente mi mujer es casi la dueña de esta empresa, pero yo también tengo un poco de poder aquí. Podría aumentarte el sueldo. ¿Qué aumentarte el sueldo? Podría doblártelo. Solamente tendrías que complacerme y verás que te va a ir muy bien en esta empresa. Así que, por favor, piénsalo, ¿sí? Sí, sí, está bien. Lo vas a pensar. Ok. Bueno, me lo vas a saber entonces, ¿ok? Cuídate, Moreyli. Cuídate, señor. Yo no entiendo cómo es que la jefa puede enamorarse de un tipo así y no se da cuenta de nada. Está masqueroso. Señorita Moreyli, sí te quería encontrar. Dime, ¿qué vas a hacer con el dinero que me debes? Ay, señor, discúlpeme, mire. No le tengo el dinero todavía, pero aguanten un poquito, sí, simplemente es un poquito. Mire, dentro de 15 días le prometo que le pago. Katie, mira, ya tienes tres meses con el mismo cuento. Que me vas a pagar, que me vas a pagar y nada que me resuelves. Dime, ¿qué vas a hacer conmigo? Yo sé, yo sé que te he quedado súper mal, pero es que no he tenido cómo pagarte, pero ya tengo un trabajo y... Y esta vez haré lo posible para que el dinero me alcance, sí. Solamente son 15 días, te prometo que en 15 días te pago. Mira, te voy a dar esta última oportunidad, ¿ok? Esta última oportunidad. O si no me resuelves por las buenas, lo vamos a hacer por las vías legales. Vengo con la policía y si no, pues traigo a los muchachos y es que resuelvan contigo. Eso no va a ser necesario, te lo juro. Salgas en 15 días. Si no buscas mi dinero, ya sabes, ¿ok? Está bien. Ay, no, y ahora mi jefe. ¿Qué? Hola, Morelli. Te estoy dejando esta nota de voz para decirte si te acuerdas de lo que hablamos, de la propuesta que te hice. Solamente tienes que complacerme en lo que yo te pida, no es una cosa del otro mundo. Y además, recuerda que si lo haces, tendrás un aumento de sueldo. Y eso es seguro. Inmediatamente me digas que sí, estarás recibiendo tu dinero extra. O podría senderte de puesto en la empresa. Solamente tienes que decirme que sí. Así que si tengo que despedir a la recesionista o a cualquier otra gente de otro puesto, para que lo ocupes tú, dalo por hecho. Así que, ya lo sabes, depende de ti. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Ni modo. Me tocará acostarme con mi jefe. Morelli, quería agradecerte por lo que hiciste conmigo. De verdad, todo me quedó muy hermoso, muy bonito. Lo disfruté muchísimo. Qué bueno, señora. Me alegra bastante, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Ya te recompenso por eso. Bueno, voy donde mi esposo, con permiso. No, 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 señora. No se vaya, por favor. ¿Qué pasa, Morelli? ¿Por qué me detiene? Señora, lo que pasa es que yo tengo que contarle algo. Y me da tanta pena decirle esto. Pero a ver, por Dios. Me está poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? Señora, lo que pasa es que su esposo le está engañando. ¿Qué? Pero, Morelli, por Dios. ¿Cómo viene a calumniar a mi esposo así, si mi esposo me ha demostrado que me ama? Te está volviendo loca. Mejor discúlpate por lo que está diciendo. No, señora. Yo no me voy a disculpar. Es todo cierto. Mire, incluso él me ha estado ofreciendo aumentarme el sueldo, aumentar el puesto de trabajo, todo eso. Pero, de verdad, lamento tanto haber sido yo quien le tenga que decir esto. Incluso... Morelli, ¿qué es tu gana con esto? ¿Quiere que te eche de la oficina? Señora, la entiendo completamente. Tiene que defender a su esposo y obviamente no le va a crear a una simple empleada. Pero todo es cierto y tengo pruebas de lo que le estoy diciendo. A ver, ¿dónde están las pruebas? Muéstrame. Aquí está, escuche. Hola, Morelli. Te estoy dejando esta nota de voz para decirte si te de acuerdo de lo que hablamos, de la propuesta que te hice. Solamente tienes que complacerme en lo que yo te pida, no es una cosa del otro mundo. Y además, recuerda que si lo haces, tendrás un aumento de sueldo. Y eso es seguro. Inmediatamente me digas que sí. No. Estarás recibiendo tu dinero, Esther. No quiero seguir escuchando. No lo puedo creer. Yo pensando... Que era el hombre perfecto. Pero ya me va a escuchar. No, no, no. ¿A dónde va? ¿Cómo que a dónde voy, Morelli? Esto no se puede quedar así. Señora, yo tengo un plan mucho mejor que eso. Si quieres, yo le cuento y... A ver, a ver, a ver. Cuéntame tu plan. Morelli, ¿qué tú haces en mi oficina? Pues, le tengo una sorpresita, jefe. No me digas que cambiaste de opinión y aceptaste mi propuesta. Pues, sí. La verdad es que al principio no estaba muy de acuerdo con esto. Pero tengo unos problemitas económicos y tuve que aceptar. Escucha, Morelli. Tus problemas económicos son tus problemas. A mí no me interesan. A mí lo que me interesa es comerme ese cuerpecito. Es lo único que quiero. Lo sé. Sé que lo único que te interesa es mi cuerpo. Entonces, hablemos de negocios. ¿Me vas a aumentar el sueldo? No te lo voy a aumentar. Te lo voy a doblar. Soy un hombre de palabra. Y nunca te mentiría con eso. Pero, ya que estamos hablando de negocios, ahora, me gustaría tener lo que me pertenece. ¿Por qué no comienzas y te quitas toda la ropa? Perfecto. Entonces, tenemos un trato, ¿cierto? Claro que sí, ya tenemos un trato. Pero, mi amor. ¡No es tú! ¡Buen cínico! Pero, ¿cómo fuiste capaz de hacerme esto? Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo es lo que significa esto? Que esta es tú. Ya abrió los ojos. ¡Ya no sé todo! Pero, mi amor. Es increíble. En esta oficina, simplemente sé aprovechándote de cada empleada nueva que entra. Mientras en la casa, te está haciendo pasar por el señor perfecto. Haciendo creer que en verdad me quiere. Pero, te voy a pedir que te largues de mi empresa. Un momento. ¿Cómo que me largues de la empresa? Tú sabes bastante bien que yo soy una pieza fundamental en esta empresa. Además, soy el gerente general. Y si yo me voy de aquí, esto se va a caer. Aquí el único que sabe mantener esto a flote soy yo. ¿Cómo vas a despedir? Es lo que tú piensas. Por supuesto que te va. Esto es de mi familia. Y si estabas aquí, hará por mí. Me voy a ir. Está bien. Pero tú me la vas a pagar. Y tú también. Esto no se va a quedar así. Eso lo veremos. ¡Te voy a pedir el divorcio! ¡Uy! Morelli. Gracias por abrirme los ojos, pero... ¡Dios mío! Perdí mi matrimonio. Morelli, ¿qué estás haciendo? Estoy recogiendo mis cosas para irme. Es que después de lo que pasó con Winston y que él se fue de aquí, supongo que usted me va a echar a mí también. Así que me voy yo misma antes de que eso pase. Morelli, ¿pero cómo crees? De ninguna manera. Eso es imposible. Mira, ahora tú me serías muy útil. Quisiera ponerte en el puesto de Winston. ¿Quién mejor que tú para eso? Total. Tú hacías su trabajo y el tuyo. Siempre estaba ahí a su lado y gracias a Dios aprendiste a desenvolverte en todas las áreas. Así que quisiera que ese puesto fuera tuyo. ¿Quién mejor que tú para ocuparlo? Señora, ¿usted me está hablando en serio? ¡Claro que sí! ¿Usted piensa que yo podría ocupar su puesto? Eso y muchísimo más puedes hacer. Ay, señora, de verdad. Muchísimas gracias. No se imagina lo que esto significa para mí. Estoy tan emocionada. Mire, le prometo que voy a dar lo mejor de mí y que no la voy a defraudar. Chao. Llegaste, Morelli. Tú siempre lo has hecho. Siempre has dado lo mejor de ti. Y sé que no me va a defraudar. Y sabes que puede complacerme en todo lo que guste. No me va a defraudar.